Amigas y amigos, es un gusto saludarles. Una nueva marcha convocada para el próximo 18 de febrero por organizaciones no oficialistas, más conocidas como sociedad civil, será el preámbulo de la defensa a la democracia, a sus valores, a sus principios y a los pilares que la sostienen en México. Como ya ha sucedido en dos ocasiones anteriores, se espera una masiva concentración de mexicanos de todos los estratos sociales, en cientos de ciudades de todo el país y en algunas ciudades del extranjero, con una parada en la Ciudad de México en la plancha del Zócalo Capitalino. Esta marcha constituye el grito de aquí estamos, de la sociedad civil mexicana, sin filiaciones partidistas, la demanda al gobierno y a la tibia y ya partidizada autoridad electoral de no faltar a los principios de equidad, igualdad, participación ciudadana y la defensa a la Constitución y a los órganos electorales. Todo esto es importante destacar, porque se da en el marco de un proceso electoral visiblemente cuestionado por los altos niveles de violencia, por las constantes descalificaciones, la peligrosa pérdida de la creibilidad en los órganos electorales y los recientes escándalos de los más altos niveles del gobierno. Esta marcha servirá como un necesario contrapeso a los partidos políticos, pero sobre todo al gobierno. Las instituciones democráticas de México han permitido que las alternancias que hemos superado se den de manera pacífica y lo deseable es que este proceso electoral de 2024 se dé de la misma manera. Bienvenida a la participación ciudadana, la que se apega a la legalidad y la que pone como interés superior el amor a México. ¿Ustedes qué opinan?